... Bueno, hoy nos despertamos con una noticia que ha sorprendido a muchos. Y en cara a cara me acompaña Manuel Cidre para hablarnos sobre el furgonazo y los efectos en el mundo empresarial. Y para nosotros, los consumidores, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días, Ivonne. ¿De qué manera este impuesto puede afectar a los empresarios y a los consumidores? Mira, es importante destacar y poner en contexto, número uno, que las compañías de carga internacional, hace bastante tiempo ya vienen cargando este costo que fluctúa entre 20 y 25 dólares por contenedor, han parado en que hay una escasez mundial de chasis. Chasis es lo que mantiene el contenedor para que pueda manejarse por las vías, por las carreteras. De noche a la mañana, este cargo se quiere hacer extensivo de una forma doméstica siendo Puerto Rico la primera jurisdicción en implementarse. La Asociación de Productos de Puerto Rico y la gran mayoría de los que estamos en este algo diario, no conocemos claramente las interioridades de este arbitrio. Pero sí yo creo que es muy importante que cualquier compañía que quiera revisar sus precios o sus costos lo puede hacer, pero para esa revisión tiene que existir un proceso de tiempo que haga dos cosas. Número uno, que nos prepare a nosotros cómo podemos mitigar ese costo y número dos, que nos justifiquen por qué ese costo. ¿Cuál sería el efecto? El efecto inmediato, si tú diluyes 25 dólares entre 40 mil libras, no es nada. Pero si tú diluyes y le sumas esos 25 dólares al ya furgonazo, si tú le sumas esos 25 dólares al costo de energía, si tú le sumas esos 25 dólares a los demás costos que tiene Puerto Rico, tiene dos efectos muy peligrosos. A corto plazo, inmediato plazo, el consumidor es quien termina pagando esto. Pero a largo plazo es mucho peor, porque sigues alejando a Puerto Rico de convertirlo en una jurisdicción atractiva para la manufactura, incrementando sus costos de hacer negocio en Puerto Rico. En lo que respecta, este es extraño que cuatro compañías, aunque ya una ha señalado que por el momento ellos no van a aumentar precios, tres compañías del solo cuatro que hay en Puerto Rico que hacen ese trabajo, lo hagan de manera simultánea. ¿Entienden ustedes que se debe investigar bajo la ley 77 antimonopolística? Ya ellos fueron investigados y multados hace un tiempo, ¿verdad? Yo creo que estas compañías están bastante bien asesoradas y no pudieran cometer un próximo error de irse en un price fixing, no creo que esa sea la razón. Yo creo que lo que es muy importante, lo que es muy importante es que nosotros como país empecemos a entender dos principios muy básicos, Ivón. Número uno, que tenemos que insertarnos en una isla que sea eficiente, porque controlar el alza de costos va a ser bien difícil. Pero las navieras estaban en manos de Puerto Rico y Pedro Rosselló las vendió. Pero eso fue su decisión, otra vez, posiblemente, en manos del aparato público solamente, no fue eficiente. Escuchaba yo hace muy poco tiempo al presidente de United Airlines diciendo, yo no puedo controlar el precio del combustible, yo voy a gastar 12 mil millones de pesos en combustible el año que viene, lo que yo sí puedo controlar es mi eficiencia. Así que esta alza en costos es un llamado no solamente al gobierno, es un llamado al sector privado y es un llamado al sector sindical a que nos sentemos en la misma mesa y ver cómo podemos hacer de Puerto Rico un país más eficiente para crear más empleo, para ser el país que queremos, para tener el país que merecemos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana mismo.